La subvención que hubo en principio para el marcador era un marcador normal, un marcador digital, que alcanzaba una cantidad de dinero, que era lo que la Diputación daba, que eran 6.000 euros. Lo que hubiese facilitado mucho fue directamente que con la subvención de Diputación se hubiese entregado y se hubiese adquirido el marcador normal que se iba a adquirir en un primer momento. Tras una reunión que yo tuve con el club, lo que se decidió fue que cada una de las partes iba a poner un poquito de… reiteradamente, en este caso, de su parte. Nosotros no íbamos a ocupar de la instalación, el club un poquito de la mitad del marcador y con los 6.000 euros de Diputación se pagaría el resto. Esto, al ser un presupuesto superior, dificulta que el procedimiento administrativo tarde un poquito más. Y esto es lo que ha pasado. Realmente, de todas formas, sea cierto que desde que se pidió ha estado un tiempo en la aduana, como tú has dicho, Tomás. Pero sí que, a día de hoy, ya sabemos que la empresa, que es una de las partes, pues ya tiene el marcador aquí, no sé dónde, si en Jaén, en Málaga, no sé dónde lo tienen, pero sí que ya, tras hablar con ellos, puedo decir que la semana que viene estará el marcador aquí. La semana que viene el marcador no lo traen a Linares y, a partir de ese momento, pues ya empieza el proceso de colocación y adecuación, porque la intención de este concejal desde el principio fue colocarlo en la actual torreta, en la torreta del marcador, porque creo que es un emblema también del campo de Linarejo y que me parecía que dejarla sin uso era un poco sin sentido en este caso. Y, por tanto, es verdad que la colocación va a ser un poco más dificultosa, porque tenemos que adaptar el espacio al nuevo video marcador, pero yo creo que si el video marcador, conforme me ha dicho la empresa, está aquí la semana que viene, pues en dos o tres semanas posiblemente podamos ya disfrutar en el municipio de Linarejo del video marcador, que en este caso, pues es un poquito más avanzado de lo que en un primer momento pues se iba a conseguir. Así que, sí, eso es lo importante destacar, eso, que la semana que viene estará aquí, que yo supongo que una vez que esté aquí, dos o tres semanas, pues para hacer ese marco donde hay que colocarlo y demás y esa instalación necesaria para que esto tenga la visión que queremos ver en el campo de Linarejo.